La coalición de derecha que lidera el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, obtuvo 33 escaños en las elecciones parlamentarias. Estos resultados se dan con más del 50% de los votos escrutados. Los resultados oficiales también reflejan un ligero ascenso del bloque nacionalista con 16 diputados y los ultraortodoxos con 12 representantes ante el Parlamento. Tras esta estrecha victoria, Netanyahu expresó su intención de construir un gobierno lo más amplio posible. Estoy feliz de que nuestros principales objetivos se han logrado. El primero garantiza que la coalición continúe gobernando y el segundo que nuestro primer ministro, Benjamin Netanyahu, se mantenga.